Espinosa Paz, el poeta del pueblo. Si te haces llamar un verdadero fan de Espinosa Paz, seguro sabes algunos datos curiosos acerca de su vida. ¿Quieres saber más sobre este cantautor, el cantautor del pueblo? ¿Sabes cómo se dio a conocer Espinosa Paz y cómo logró tener éxito con sus canciones? ¿Y también cuál es su verdadero nombre? Pues vamos a averiguarlo aquí nomás con estos 7 datos curiosos que no sabías de Espinosa Paz. ¡Arrancamos! Su nombre completo es Isidro Chávez Espinosa y nació el 29 de octubre de 1981 en Angostura, Sinaloa, mejor conocido como Espinosa Paz. ¿De dónde proviene su nombre artístico? Es hijo de María de la Paz Espinosa quien falleció a Isidro con tan solo 3 años, marcó mucho su vida, lo cual su nombre artístico es Espinosa Paz por hacer honor a su madre. ¿Cuál fue su niñez? Este cantante grupero no tuvo una niñez fácil allá en el pintoresco pueblo de la Angostura, al norte del estado de Sinaloa donde nació, sobre todo después de la muerte de su madre. Trabajó al lado de su padre en la Pizca de Tomate en California, luego se fue al estado de Oregon y trabajó de jardinero. ¡Primera oportunidad! Después de tocar muchas puertas para poder seguir con su sueño de ser cantante, logró tener éxito como compositor de música grupera. Ha ganado tantos premios que ha puesto a bailar a miles de personas desde el 2008 con el álbum El Cantautor del Pueblo hasta el 2011. Ha obtenido tanto oro como platino en los premios RIA, Recording Industry Association of America. Y ha ganado también además varios premios Billboard de Música Regional Mexicana como compositor del año, solista masculino del año y artista del año. Sin duda alguna nos damos cuenta que el estilo de Espinosa Paz es algo verdaderamente versátil. Puede componer desde una cumbia chistosa como la muchacha Shula de Chihuahua o algo realmente llegador como... No sé por qué diablos os digo, suplicándote que regreses conmigo. Ay, Espinosa, ¿por qué eres tan llegador al alma? ¿Quién lo dio a conocer? Se dio a conocer por El Coyote, el cual fue quien le grabó su primer disco y así fue como lo logró. En el 2008, por primera vez, graba su primer disco para así poder seguir con su carrera y eso era lo que tenía en mente. Ser el Cantautor del Pueblo con su gran carisma llegó al corazón de todos sus fans. ¿Cómo es que compone temas en menos de 10 minutos? En una entrevista para La Mejor FM, el artista contó una anécdota que más allá de ser historia, es un secreto. Ya que dijo que con tan solo pensar en una palabra, se enlaza inmediatamente con algún recuerdo. Como lo es el ejemplo de la letra de Seremos, interpretada por El Bebeto. Espinosa recordó que cuando se enteró de que el galán de la banda iba hacia su estudio de grabación, él tenía algunas estrofas e ideas de la maqueta de este gran éxito. Llega, estábamos grabando un disco mío y le digo al del guitarrón, acabo de hacer una canción, hay que meterle vihuela, trompetas, armando la canción mientras tenía entretenido al bebeto, cocinando y comiendo. Es un cazatalentos con la muchacha Shula, esta cumbia que tanto nos encanta y también Espinosa Paz. Tiene un instinto nato para reconocer ciertos talentos y fue así como apoyó y descubrió el talento de un joven el cual se llevó a vivir hasta su casa por un tiempo y quien durante una conversación literalmente dijo Oigan, yo cuando la primera vez que supe de usted es porque unas chavalas chiquitas a lo que el cantautor lo interrumpió y comenzó a repetir la frase en su mente, muchachas, chulas, chiquitas, mientras pensaba en el próximo éxito que se avecinaba que, claro, que lo conocimos viralmente a través del TikTok. Cuéntanos qué rola te gusta de Espinosa Paz, a mí me encanta también la de... Es que no, pero eh, me puse un poquito aquí, así que cuéntanos a través de los comentarios cuál es la tuya, los vamos a estar leyendo todos a través de la mejor 97.7, nos vemos, hasta la próxima.